Señor Presidente, antes de hacer el homenaje que tenía previsto me voy a permitir disentir con mi par el senador Durán Cornejo en cuanto a la violación de derechos constitucionales. Es cierto que nuestra Constitución prescribe en distintos artículos que él mencionó, como el 14, el 28, el 33, distintos derechos que los ciudadanos tenemos para ejercer. Pero no pierdamos de vista que estamos en una situación excepcional, no en la Argentina, en el mundo. Estamos en una situación de pandemia que nos ha colocado a tener que dejar de lado, por así decir, muchos de nuestros derechos. Impensado era pensar antes que no podíamos reunirnos con nuestros familiares todos los días y en un dulce montón, como se dice. Impensado era que no podíamos circular después de las una de la mañana. Impensado era que no podíamos tomar el colectivo todos. Impensado era que no podíamos asistir a clases nuestros alumnos. Impensado eran tantas cosas y que hemos tenido que empezar a pensarlas en esta época de pandemia. Me preocupa, me preocupa como le preocupa al senador, que muchísima gente esté varada en el exterior. Pero no pierdamos de vista que también se dijo hace algunos meses que en quien se iba al exterior, que después asuma las consecuencias. Porque hay quienes se van por cuestiones realmente urgentes y hay quienes también se van de vacaciones, sin importar el momento en el que vivimos. Sin lugar a dudas, como él dice, no hay dinero que equipar el daño que se provoca a quien tenga que estar en el exterior más día de los previstos. Pero tampoco hay dinero, señor presidente, que equipare el daño que se provoca a aquellas familias que pierden a un ser querido. Y acá quiero detenerme y mandar un afectuoso saludo a un compañero de banca, al senador José Ibarra, quien ayer no más perdía a su hermano en esta triste pandemia. Con este triste coronavirus, el segundo hermano que pierde en menos de un año. Un abrazo fraterno a él y a toda su familia. Y volviendo a lo que estaba diciendo, señor presidente, no son medidas caprichosas que se toman. Son medidas que se toman para tratar de evitar los contagios, para tratar de evitar nuevas cepas. Que estemos de acuerdo o no en cuanto a la gravedad de las medidas. Esa es otra cosa. Pero también no pensemos que se viola la constitución porque estamos en un tiempo normal. Estamos en un tiempo excepcional, en el cual todos tenemos que poner nuestro granito de arena. En el cual a ninguno le gusta estar encerrado en su casa. En el cual a ninguno le gusta no poder estar con sus familiares. En el cual todos quisiéramos tener a nuestros hijos en la escuela y en el cual a muchos nos gustaría poder irnos de vacaciones. Pero bueno, estos tiempos excepcionales que vivimos nos obligan a una nueva normalidad o a tener que acatar ciertas normas, ciertas conductas en aras de algo superior, que es la salud pública, que es la salud de todos los argentinos. Punto aparte, creo que no podemos dejar pasar este día sin recordar que un primero de julio de 1947 moría Juan Domingo Perrón. Amado por muchos, odiados por otro, pero nadie podrá desconocer que fue el líder político más importante que tuvo la Argentina. ¿Cómo, perdón? Claro, tienes razón. Y 974. Di vuelta a los números. Nadie podrá negar que es el líder político más importante que tuvo la Argentina. Decía que odiados por algunos, pero sin lugar a duda, amados por ciento de trabajadores a los quienes históricamente les reconoció derechos. Derechos que antes eran impensados para los trabajadores, derechos que eran impensados para nosotras las mujeres, como el derecho a votar, derechos y reivindicaciones sociales que tampoco se podía pensar en aquella época que podían existir. Así que sin lugar a duda no podemos dejar de pasar este día sin reconocer la figura de un gran líder político como fue Juan Domingo Perrón. Creo que Juan Domingo Perrón no murió, pasó a la inmortalidad. Cada vez que cada uno de los argentinos luchamos por una patria más justa, más libre y más soberana. Ojalá que el homenaje que cada uno podamos hacer, sin importar las banderías políticas, sea justamente eso. Luchar por una patria libre, luchar por una patria justa, luchar por una patria soberana, luchar por no tener que depender del extranjero, luchar por tener contratos de trabajo más justo, luchar para que tengamos sindicalistas, un movimiento obrero organizado, formado, capacitado. Buscar industrializar cada vez nuestro país para ser cada vez más soberano, para no perder el control de nuestra economía. Creo que esos eran los sueños de Perrón y eso tienen que ser los sueños de cada uno de quienes tenemos responsabilidades políticas y reitero, sin importar las banderías políticas, porque creo que todos, sin lugar a dudas, aspiramos a esto. Un aspectuoso saludo y me adhiero a las palabras del senador Fernando Sanz a cada uno de los empleados legislativos que día a día nos acompañan en esta nuestra tarea. Muchísimas gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el señor senador por el departamento.